Lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared, fuera de control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate, te estás mirando, toca romper Bend the rope, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y probarte, comienza a jodar Pa' que vienes pa' acá, pa' acá Den boy reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una miga extra Ponte más fresca Pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, biche Yo hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Anda tatuada como los patos locos Esa cabrón ni se imagina que ahora sé quién se lo aplico Mami, como te lo explico, yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico, los bebidos y los gritos Hicieron que me juzqueara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que... Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y probarte, comienza a jodar Lo que no pusiste en el foro, don A La mano en la pared Fuera control y es seguro al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper When the road will break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Hasta donde estuve consciente Se excavaba la botella y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron y no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte es la mía Got it going on, got it going on, got it going, got it going, got it going, got it going When the pimps in the crib, ma, drop it like it's home ¿Qué es lo que nos pusiste en el foro? Hey, la mano en la pared Fuera control y asegura al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper When the road will break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine No es para religión, rezame un rosario Gucci, Dada, Louis, B Me extrañaron de volver La foto no hay una pistola que se... Yo se lo metí, piche Y hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y que se lo metí, piche Y hay tanto bicho que hasta la embiche Que no se bailan en ese tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con detresa Muévete, muévete, muévete Windy Galatina Está llena de... Llevo conmigo un radar especial para localizarse Paso por ti La foto no hay una pistola que se... Yo se lo metí, piche Yo hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y tú la bebés bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Hey, del amor es una incédula Modelito de revista Pero no se te hagan Ya Castígala, dale lo que te pides Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Hey ¿Quién me espera? Un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Que te guste Es normal Me buscaste Lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que te colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con Estamos haciendo chavos una cosa azul Y las mujeres a mi nombre se masturban Las de Casera y yo también de la urba Yo les doy dedo con la derecha también con la surla Y me hay primero y tú estas putas segunda Wow So she mops everybody like a psycho So they got look So they got class So they got hip So they got nice Once she hit the face Pop it down low like A poem Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tu mano entierres Ve y pon I'm the one yeah I'm the one yeah Can you sick of all those other limitators Don't let the only real one intimidate ya See you watching y'all run out of time I'm the one yeah 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 I'm the only one yeah I'm the one yeah I'm the one yeah I'm the one yeah Ella quería un polvo y yo como si acalesté Es que se...